Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Los precios de nuestra divisa regresan a la parte alta del rango de la semana pasada con movimiento mínimo hasta de 20.29 pesos por dólar y como máximo 20.49 en el mercado spot Lo anterior continuando con la caída del precio de la divisa europea la cual ha llegado a 1.0580 al momento de escribir este comentario Además del descuento por el fin de semana largo que hemos tenido en nuestro país por el feriado de hoy lunes Técnicamente vemos soporte sobre 20.30 como nivel inmediato con extensión hasta 20.27 mientras que en la parte alta 20.47 sigue siendo un nivel de resistencia inmediata Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas